¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las minisierras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas mejor. Y comenzamos con la número 5, la minisierra circular Works WX523.9. Te traemos ahora un modelo con 3 discos de corte de multimateriales que te ofrecen la posibilidad de trabajar diferentes piezas por un precio que no logra superar los 115 euros o dólares americanos. Es capaz de cortar con gran facilidad metal, plástico, madera, ladrillo y azulejo. Pone a tu disposición una novedosa guía láser que te permite realizar cortes con mayor precisión y además cuenta con una gran capacidad de corte de 27 milímetros. Por otra parte ofrece un funcionamiento por batería extraíble e intercambiable. Con la cual podrás olvidarte de los incómodos cables. Tiene un sistema de aspiración integrado con adaptador para enganchar un aspirador y su diseño permite ver el disco para que el corte sea mucho más preciso. Entre más de 250 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio. Una muy buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con la número 4, la minisierra circular Works WX531.9. Con un precio aún mejor que el de la minisierra número 5, este modelo llega a rondar los 110 euros o dólares americanos. Sus motores sin escobillas ofrecen un tamaño más compacto, mucho más cómodo de utilizar con un 50% más de tiempo de funcionamiento, un 25% más de potencia y una vida útil del motor de hasta 10 veces más larga que la de equipos convencionales. Es capaz de realizar cortes eficientes en casi todo tipo de materiales, tales como madera, metales no férricos y materiales de construcción, gracias a la integración de discos de corte de diferentes tipos. Por otra parte su diseño de cuerpo fino te permite cortar de forma más cómoda por lo que es especial para el hogar o talleres de trabajo pequeños. Dispone de una plataforma PowerShare que ofrece un sistema de batería extraíble e intercambiable y entre más de 60 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas. Una muy buena calificación dentro de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la minisierra circular y chica. Continuamos bajando el precio en nuestra comparativa hasta llegar a ubicarnos por debajo de los 65 euros o dólares americanos. Con el modelo que llega a quedarse con el puesto del más económico de nuestra lista de hoy. Gracias al nuevo diseño del motor de cobre puro, la velocidad real de hasta 4.500 revoluciones por minuto se complementa con una potencia de 500 vatios. Ha sido diseñada para ofrecer un menor consumo de energía, menor valor calorífico, mejor disipación del calor y mayor vida útil. Además es capaz de cortar maderas, plástico, placas de yeso, tuberías de PVC y baldosas con mucha facilidad según la marca. Su mango de sierra circular de mano está cubierto con un material de goma resistente al desgaste con partículas antideslizantes que es más estable y seguro. Entre más de 2.300 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la minisiera circular Makita HS301DZ. Le traemos este modelo ofrecido por una marca muy reconocida en el mercado, con un precio un tanto superior al del anterior, ubicándose por debajo de los 95 euros o dólares americanos. Viene disponible en un atractivo color azul con detalles en color negro y ofrece un funcionamiento eléctrico sin cable, para una mayor comodidad de trabajo. Pon a tu disposición una función de soplador con la que podrás mantener tu espacio de trabajo limpio y libre de residuos producidos durante el proceso de corte. Por otra parte, su ligero peso te ofrece un manejo súper fácil, seguro y sin inconvenientes. Su placa base puede biselar hasta 45 grados para realizar cortes en ángulo y además, su hoja de corte dispone de una longitud de 85 milímetros y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 1.500 revoluciones por minuto. Entre más de 630 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas. ¡Jepe que no se te olvide! ¡Suscríbete, vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona minisierra circular Bosch GKS12V26. Subimos considerablemente el precio en nuestra lista hasta llegar a rondar los 150 euros o dólares americanos, con el modelo que llega a quedarse como el puesto del más económico de nuestra lista de hoy. Su tope paralelo y el adaptador de carril de guía están optimizados para el sistema de guías de Bosch. Su empuñadura de perímetro rebosido y su peso de tan solo 1.4 kilogramos hacen de esta minisierra circular a batería un equipo extraordinariamente cómodo y manejable. Por otra parte, dispone de un indicador de nivel de carga que muestra la reserva de energía disponible en cada momento. El adaptador para aspiración de polvo de la sierra es compatible con el sistema de aspiración Bosch y permite un trabajo sin polvo con una visión clara de la pieza de trabajo. Entre más de 1.400 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas, una calificación brutal por lo que lo hemos elegido como la mejor del día de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Un saludo.